Ahocha.info En abril le enviamos una larga carta explicándole la situación y no ha habido contestación alguna por su parte. Es una organización hermanos, no recuerdo exactamente el título completo, pero es la misma gente que en su día iniciaron por ejemplo la Javirada como acción de gracias por la victoria alcanzada en la guerra civil y que siguen conmemorándola aquí en un lugar que es de la iglesia y que no pone ninguna pega. A mi me parece que es una vergüenza que a día de hoy sin cubrir las expectativas ni las reivindicaciones justas que cualquier constitución democrática ampararía de tantas víctimas que están reclamando, que han reclamado justicia y no se les ha hecho ni caso a ningún juzgado, pues que se sigan encima celebrando actos de este tipo supone un escarnio. Y desde luego el gobierno de turno, el Estado español en concreto debería hacérselo mirar a ver si su legitimidad democrática da como para tanto, para saltarse a la torera, derechos fundamentales y actitudes y actos que lesionan los derechos humanos. Gracias por ver el video.